Bienvenidos a la ponencia de Quique Rodríguez, bueno, Quique Update, perdón, Quique Update, como a él le gusta que le llamen, que es un diseñador web súper profesional y muy especializado en la animación web y os va a enseñar la teoría y la práctica de la animación. Así que, adelante, Quique. Hola, buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias por estas palabras, señora Merchem. Ella es el motivo del que he venido aquí, porque ella es la que me animó para hacer la presentación. Yo no quería, presenté solo una para ver si no me cogían realmente, pero, bueno, al final me han cogido y luego la otra razón por la que venía era los patrocinadores para conseguir tazas. Y te voy a decir una cosa, ha empezado mal porque he perdido la taza de Lucas Hoss, o sea, vamos mal, estoy muy nervioso. Una gran pérdida. Y luego, bueno, ahora explicaré todo el rollo, pero como está ahora muy de moda el tema de la RGPD, yo siempre digo RDPGD, no sé cómo es las letras seguidas, pero sabemos que para las webs hay que aceptar las cookies y todo eso, ¿no? Entonces, mira, os he traído la presentación offline. O sea, tenemos la online y la offline. ¿Vale? Se ve perfectamente. Hemos puesto aquí la presentación. Vamos a hacer Anímate a Animar en WordPress no code. Entonces, hemos puesto aquí, a ver, cookies nos he puesto porque venimos de comer y digo, ya va a ser mucha cookie, ¿no? Después de comer. Entonces, lo que he puesto es el aviso legal que está aquí. ¿Vale? He votado un gordo para la accesibilidad. No sé si hay accesibilidad, pero, bueno, que lo he puesto gordo aquí grande. Y entonces, mira, tachán, se abre y tenemos un banner de aviso legal. Pero voy a decir una cosa. No, no. Bueno, sé lo que estáis pensando. ¿Estáis pensando? ¿Un pop-up para el aviso legal? Eso se hace en páginas, no se hace en pop-up. Pero, claro, si yo hago esto y pongo una página aquí, no podría fardar de la calidad que tengo yo a la hora de hacer manualidades. Que esto a lo mejor, para haber dicho el plan B que tengo, si no sabe bien lo de las webs, es hacer cosas para niños y tal, ya lo veréis. Vale, voy a leer un poquito porque, claro, también para dejar tranquilo al equipo de WordPress si hay alguno presente y a los... ¿Qué voy a decir? Yo, Kike Update, que ya habéis dicho antes, en pleno uso de mis facultades mentales, había puesto aquí, pero ha desaparecido. O sea, supongo que ni las tengo esas. Es algo que no estoy totalmente seguro. Quiero decir, pues, si hay un juicio posterior, pues que esto, que sea simente, ¿no? De que lo que yo diga aquí, que no quede nada. Estaba loco, o sea, que... Declaro que deseo dejar constancia de la completa exoneración de cualquier responsabilidad a la comunidad de WordPress con respecto a las opiniones vertidas por mi persona en este taller. Es posible que algunas de las ideas que presente generen controversia en relación a la optimización web. Al mismo tiempo, quizás os introduzca una o dos ideas, como mucho, que os hagan pensar. ¿Vale? Vamos a empezar. A ver, voy para aquí. Oh, no hace falta. Las primeras son diapositivas. Puedo hacer aquí, entre amigos. Mira, vamos a pasar. Ya veis, aquí empezamos fuerte con las animaciones en PowerPoint. He estado peleándome, pues, no sé cuántos días. La charla me he preparado poco, la verdad, pero las PowerPoint vais a flipar. Vamos allí. Este soy yo, ¿vale? Que ya han dicho que soy diseñador, que hago todo muy chulo, súper bien, webs animadas y todo esto. ¿Vale? Y yo, a ver, os voy a explicar. Soy diseñador gráfico. Eso significa que lo que yo os cuente es desde mi punto de vista. O sea, hay gente que es desarrollador, gente que es copy, es de marketing. Y, claro, cada uno ve el negocio desde su punto de vista. Y yo, claro, muchas cosas que diré, basándome que la imagen para mí es importante, todo el tema del branding. Entonces, yo trabajo como frío con muchos de vosotros a través de mi web, la de Update. Por eso de Quique Update. Porque a Quique Rodríguez sale un torero, un futbolista, un asesino, lo mismo. Yo qué sé. Mucha gente Rodríguez. Me ha tocado esto. Fatal, me va a pasar fatal. Soy líder también. Sigo siendo líder del evento de España. Digo, sigo siendo porque no es que hace mucho, es que hace poco, pero ya me han visto disfrazado, me han visto diciendo barbaridades y continúo todavía siendo líder del evento de España. Me gusta últimamente, lo que estoy trasteando mucho es con la inteligencia artificial para hacer imágenes. Porque, claro, para mí es increíble que con lo que me cuesta a mí en Photoshop hacer un montaje o cualquier cosa, pongas un texto y te salga eso como maravilloso. Eso es lo que estoy haciendo. Y luego, otra cosa, otro punto importante que quería olvidar de remarcar es que cuando hay cumples en el cole de mi hija y todo eso, todo el mundo me pregunta si me dedico a la animación infantil de cumples, incluso están dispuestos a pagarme por ello. Entonces, como dirían en LinkedIn, si me va mal esto de las webs, a lo mismo, pivoto un poco, me voy hacia la rama, pues niños a partir de dos años les caigo bien. Más pequeños no. Este es el Twitter que no utilizo casi nada. Ahora sí que estoy un poco más activo por esto de la WordCamp porque digo, voy a hacer branding y todo eso. Dos visualizaciones, tres visualizaciones. Bueno, pero bueno. Y donde estoy más activo es en la red de LinkedIn, que podéis encontrarme por Google Update. Update en español, update. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está, mola esto, hay como movement en GIF porque solo acepta GIF el PowerPoint, nada de PNG, WIF, P, todo esto, nada. Ni es, no, no, olvidaros. Y el propósito de este taller no es que de aquí salgáis como comprendiendo toda la animación, cómo se hace la animación y sabiendo hacerlo, sino primero bien todas las versiones que se pueden, cómo se puede utilizar la animación dentro de WordPress, o sea, los distintos formatos, y al mismo tiempo veremos un poquito por encima cómo, ¿voy muy rápido? Vale, gracias. Y cuando he dicho, ah, que me toca a mí, lo digo, vas a sufrir un poquito. Pero bueno, voy a intentar hacerlo más calmado, ¿vale? Sin escribir código. ¿Vale? Vamos a pasar, todavía creo que son visuales. Vale, aquí voy a explicar un poco de historia de la animación, de dónde viene, y es que ya en la prehistoria había un poco de inquietud los cavernícolas en su cueva pintando animales y todos intentando capturar el movimiento, ¿no? Rollo con varias líneas, a lo mejor, o pusiendo los animales en varias posiciones, ¿no? Como si estuviera caminando, pero aún no dominaban la técnica. Luego tenemos que esperar hasta el siglo XIX, al principio, que empezaron los primeros experimentos con objetos para poder reproducir la animación. Pero también era un poco rudimentario, si es el tipo con tambor que hay, por ejemplo, como aquí, que luego es a la perfección, cuando se perfeccionó más adelante, que es un tambor que da vueltas, y habéis visto, no siempre, con un caballo, o algo así, que se anima, ¿no? Y al final del siglo XIX, debo recordar, que es en 1895, los hermanos Lumière empezaron a, digo, inventaron el cinematógrafo. Es que el acento me costaba siempre, lo voy a remarcar porque me costaba un poquito. Y empezaron con la primera máquina que podía grabar y reproducir al mismo tiempo, y ahí un poquito se despegó todo el tema del cine, de la videoedición, de la animación, ¿no? Aquí también, no sé si habéis visto en el telediero esta animación del Mickey, que justo el 1 de enero perdía los derechos, ya podéis plagiarlo, venderlo, comercializarlo, o sea, no hay derechos sobre esto. Y sobre todo a lo largo de los 20, 30, 40, Disney tuvo mucha difusión también con el tema de la animación, hasta que luego petó con la sirenita en el 1990 y algo más, y Toy Story, que todo el mundo supongo que la recordará. Vamos a pasar al siguiente. Vale, aquí la parte polémica, se me había olvidado que era, venía, o sea, no sé si alguien se asusta así de repente, pero para los VPO y todo esto vamos a hablar un poco del tema controvertido con la animación, ¿no? Que mucha gente dice que es muy pesada, o sea, realmente después de que los cavernícolas estuvieran en su cueva ahí trompiéndose la cabeza, ahora tenemos internet, fibra, o sea, megas a chorro ahí a tope, pues no se pueden poner cosas que pesen más de 10K o algo así, ¿no? Que tampoco es el motivo. Y de esto he visto que estaba preparando un especial Iker Jiménez, y siempre digo, voy a decir Iker Casillas, seguro, pues no. Iker Jiménez va a coger todo el elenco del programa de Cuarto Milenio, va a ir a las oficinas de Google y va a estudiar si hay vida más allá de PageSpeed, que creen que es posible que se pueda comunicar con webs que tengan 20, 30% de esto. De valor este que te pone un número, que claro, un número que ellos ponen porque quieren, tampoco es una cosa que sea donde fundamentan todo esto, ¿vale? Y lo que quería defender un poquito es que, a ver, es una parte del SEO, no es el total, es la parte de velocidad que es importante que carguen rápido, eso lo entiendo, pero luego el painful, por ejemplo, que tarda en pantalla cargar, eso también lo recriminan. Cuando yo hago animaciones que, claro, a lo mejor las cosas se montan y hasta que no viene el último elemento, eso como que penaliza, pero claro, dar una experiencia visual a lo mejor no significa que eso sea negativo. Después hay que ver que hay muchos tipos distintos de webs, ¿no? Una web de un branding, de una persona que le buscan por su nombre, ahora veremos uno que por ejemplo se llama Pérez Montserrat, el SEO es muy nicho, la gente va a buscar ese nombre y no va a tener competencia, que tenga un Cienfas y Speed no le va a cambiar realmente que él esté posicionado al primero. Una tienda, a ver, no es lo mismo vender, un libro de un actor conocido, de un autor, ¿no? Que pone solo un libro, una cagada y tal, y la gente va a buscar el libro, que también se va a posicionar, a una web que tiene mis productos, que no haría lo que yo hago. Ya me llaman y yo digo, no, soy tu hombre, ni tu mujer, o sea, busca a alguien que no soy yo. ¿Qué más? Y que son otros factores los que pueden también, la autoridad, a lo mejor hay gente que se pone en Instagram y tiene muchas visitas y de ahí deriva la web. O sea, que hay muchas distintas formas de posicionamiento y no todo orientarlo al SEO, el SEM también está ahí presente y todo esto. Vamos a pasar ya a qué beneficios puede tener el cliente si haces web para clientes, ¿no? Cómo introducir animaciones para él, ¿no? Una cosa importante es diferenciarse, porque ahora mismo está muy saturado el sector, sobre todo porque cada vez es más fácil hacerlo y mucha gente se lo puede autohacer, que eso está bien, ¿no? Que cada uno tenga un mínimo, por ejemplo, presencia en Internet. Pero esto lo que nos puede pasar es que nuestra web quede como en el olvido, pues comparada con todas las webs que hay, ¿no? O sea, la tuya, si haces una maqueta basada en plantillas con fotos normales, pues puede pasar inadvertida. Entonces, haciendo este tipo de animaciones o elementos que son más difíciles de hacer, entre comillas, porque tienes que ya preocuparte, pues es una forma de diferenciarte. También la otra parte importante es el branding, ¿no? Si tú tienes una marca muy potente en la que también incluso con las animaciones puedes reflejar el espíritu de la marca, por ejemplo, que es una marca moderna, activa o algo relajante, como puede ser Cristina en una web, ¿no? Algo que te relaje y tal, pues con una animación más serena, pues también es importante con las animaciones. Y otra cosa que puede beneficiarse es que lo que tiene la animación es que tiene una capacidad muy poderosa de contar historias. Historias que pueden ser de marketing o explicar un proceso, un producto, o cómo funciona. Eso también lo veremos en algunos ejemplos y eso es importante para el cliente. Después, como desarrollador, ¿qué beneficios tiene? Volvemos a la diferenciación, es el punto principal. Que si todo el mundo hace el mismo tipo de webs y tú consigues que el logo se anime, que la foto venga, no como se hace a lo mejor con Elementor, que es que tú pones, lo animas todo a saco de los textos, todo que venga y hay un carro, sino haces algo a lo mejor más pensado antes, más creativo, también puede hacerte diferenciador y conseguir clientes por ahí, que eso sería más un poquito. También el tema de la facturación. Si tú al final estás utilizando WordPress para ganar dinero, porque eres desarrollador, una parte importante es cómo aumentar la facturación. Si tú pegando una foto y poniendo un texto tardas X, claro, el global tú tienes que calcular el global de horas que haces, pero hacer una animación te va a llevar más tiempo, más tiempo que tienes que facturar también y en el presupuesto tienes que incluirlo. Y después también tienes la capacidad de que sea, como no hay tanta gente que se dedique a hacer animación, como otras cosas, como quien hace código o tal, lo que puedes conseguir es entrar en un nicho, en un nicho en el que la gente, pues tú seas más referente o cuando busquen a alguien que haga esto, solo haya las personas que se dediquen. A mí también me está pasando mucho ahora que hay gente que es desarrolladora, pues también me busca para hacer la parte solo de animación, en la que ellos desarrollan es como si fuera mi competencia realmente. Y yo solo me dedico a hacer la parte de animación, de que hay, ahora os enseño también unas de pádel unas clases, en las que cada ejercicio tiene una muestra de cómo hay que tirar la pelota, todo esto, pues se lo ha hecho todo el ejercicio y yo solo he hecho las animaciones, unas 100, que digo, esto ya está, la coronilla de ver pelota agotando. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ahora veremos qué tipos, bueno, yo las he agrupado como a mi rollo, más o menos por el formato que tienen finalmente o cómo se hacen, ahí tenemos primero las animaciones bitmap, que son las que trabajan con imágenes, todo el mundo lo sabe, un JPG, un PNG, bueno, JPG no tiene animación, pero un GIF, un PNG, un WP, después veremos también las vectoriales, que pesan menos y que realmente, o sea, yo se separo aquí de código, porque ellos tienen código realmente, pero luego al final acaban en un formato, en SVG o en JSON, o sea, son un archivito, no es código suelto. Y luego veremos cómo animar con código, pero, o sea, que al final es código, pero es el software el que te hace que ese código se inyecte en la página sin tener que programar. He visto qué animación más chula esta del planeta, esto me estuve peleando con el PowerPoint, pero mil. Las animaciones bitmap, aquí otra cosa, sí, como hice al principio, toda esa historia que he explicado, a veces para ser ponente o en algún sitio tienes que explicar cosas de Wikipedia para parecer que sabes de lo que estás hablando, este es un ejemplo que voy a decir cuál es el principio de la persistencia retiniana, que es, o voy a explicar, que lo he leído en el wiki, de la retina, persistencia de retiniano, es que tú cuando ves una imagen y luego la quitas, aún te queda un par de, como un milisegundos en, digamos, como en la retina, que todo el cerebro la mantiene y eso va a hacer que a cierta velocidad tú vayas incorporando imágenes consecutivas, tú las veas como un movimiento en vez de una sucesión de imágenes estáticas y eso, con eso, eso es lo que también es el principio del cine, la velocidad de los fotogramas y todo eso. Esto que se me ha olvidado lo primero que quería explicar, porque la gente piensa que cuando hay que hacer una animación, piensa en Disney, que hacen cada movimiento, hacen como 20.000 dibujos, y no, con dos o tres fotogramas, tú por ejemplo, está la misma, ahora tienes tres fotogramas, a ver, se pueden hacer más y todo eso, pero es un movimiento que ya parece como divertido, tal, no es un fotograma de al milímetro cada elemento, sino que la sucesión de ellos te crea una sensación de movimiento. Esto era lo de los formatos, ¿no? Mejores formatos, sí. Vale, que sin gafas, o sea, veo bien, pero lejos de acercándome. Entonces, GIF es el formato que siempre hemos visto en los emojis, todas esas cosas cuando envías por móvil, y qué pasa es que el GIF tiene un rateo, como que la imagen no se transparenta bien, aquello de que ves como puntitos, quedan puntitos blancos, y eso para según qué cosas, si es el fondo, es blanco y tal, te puede funcionar, pero los que funcionan bien es el PNG y el WebP, sobre todo el WebP últimamente, porque también está más comprimido. Y aquí es donde se harán. Ahora veremos, luego ahora ya paso si quiero enseñaros un poquito una web que hice con GIF estáticos, y después lo haremos todo seguido. Entonces, continúo explicando. A ver, que no dejo de lado el tema de la optimización web. O sea, tú lo que no puedes hacer es poner imágenes muy pesadas y todo con la excusa de que no sabes hacerlo, o que no te han pagado, tal, sino que hay que reducirlas. Y yo descubrí, primero, cuando descubrí que el PNG se podía animar, descubrí que se podía comprimir también con el señor Panda, que aquí estamos viendo que se puede llegar a niveles de compresión del 69, incluso he visto el 90, el 80, o sea, que puedes comprimir bastante y te ocupa incluso mucho más que imágenes que la gente pone estáticas. O sea, que realmente el peso en este caso, si tú lo trabajas, puede ser incluso mejor que gente que no ha hecho esa optimización. ¿Cómo se instala luego esto en WordPress? Estas imágenes, sobre todo lo que tiene la facilidad es subirlas al WordPress, en sentido de que nada más subirlas ya puedes trabajarlas como cualquier otro tipo de imagen. No necesitas un plugin para subirlas ni para nada. Tal cual las pones en el repositorio y tú las incorporas en el WordPress, estas imágenes ya están animadas y ya funcionan. Vale, ahora vamos a pasar un poquito más al taller, en el sentido de que vamos a enseñar cómo hacer esto. Vale, vamos a ver aquí el Photoshop. Vale, por ejemplo, el tema de los, esto, en este caso PNG, porque también puede ser un web P, cuando en la época que yo lo hice, que hace dos años es y todavía no estaba muy estandarizado, y lo hice en PNG. Podemos conseguir una imagen que no tienes que hacer tú, que puedes hacerla en un banco de imágenes o cualquier cosa, y yo lo que puse son capas. O sea, puse capas en las que el fuego estaba en distintas formas. Tú haces esto, vas, la exportas como PNG, en formato, o sea, cada imagen la exportas en una imagen, y luego vamos al programa que os he dicho antes, que es el de PNG este, no sé si ya tenía abierto ahora, todavía no, pero vamos aquí. Vamos a ver este tag, este, ¿no? Que este puedes hacer eso en varios formatos. El APNG es el formato PNG animado, ¿no? Que es el que yo hice en principio. Podríamos hacerlo en los dos, pero vamos a hacerlo en este. Tú seleccionas las dos imágenes, las imágenes que teníamos aquí creadas, y son estas tres, ¿no? Que yo tengo aquí. Las ponemos y le decimos que las suba. Entonces ya las tenemos aquí. Entonces lo que tenemos también es decirle, va por cada 100 imágenes un segundo, ¿vale? No son milisegundos. Tú le dices que cuál es el delay, o sea, entre una y otra, que es el tiempo que quieres que pase entre ellas, ¿no? Yo pongo esto, 20, apretamos aquí el MAC APNG y rápidamente el gatiqui este nos hace la imagen. ¿Y qué pasa? Vemos que hay un pequeño error, que se están quedando las anteriores, continúan todavía mostrándose, ¿no? Y esto es lo que hay que poner, es este elemento seleccionado que dice que no conserve las frames anteriores, ¿no? Que como que las borra y las va pasando. ¿Dónde está? Y ahora ya la imagen sale correctamente. Y yo estoy mucho tiempo buscando dónde está el botón de guardar aquí, ¿no? Guardo, quiero guardar. Es lo que todo el mundo espera de en uix, ui, o no sé cuál es la palabra de los que hacen eso. Entonces lo que hay que poner es guardar el botón, guardar imagen, ¿vale? Si os he pasado yo, os he ahorrado, vamos, media vida. Entonces, vamos aquí. Y tú pruebas la velocidad. Tú puedes poner, por ejemplo, que tengan 12, aquí las pones en todas al mismo tiempo, ¿no? Pues ahora va más petado este. Este otra vez va a llegar antes. Pero también puedes ponerlas independientemente, ¿no? Ponele que esta tarde un poquito más y cada vez que pega, él realmente te la crea. ¿Lo ves? Y puedes hacer efectos incluso interesantes en cada uno, ¿no? O sea, este, por ejemplo, va como que a trompicones, ¿no? Y si quieres hacer algo como de humor, pues también te podría valer. Entonces, al mismo tiempo tampoco tienes la opción de guardarlo. O sea, no puedes como, vale, esto lo quiero guardar para luego modificar algún tiempo. Pues nada, no puedes, tampoco, vale, todavía han dicho que no. Pero, lo que sí que guardas, o sea, si tú lo guardas tal cual, esto cuando lo guardas, ahora veremos la web donde está, sí. Tú al subirlo, volvemos a subirlo, a ver, le dices, es que eso es raro también de entenderlo. O sea, de Wix o no sé qué, fatal esta gente. Le dices, subo esta y tenemos toda la secuencia que tenemos, ¿vale? No, es como que él realmente la lee como cuando abres un GIF en el Photoshop. Y haces un Mac, esto, make up ng, esto tiene un retraso porque en la web tiene un sentido. Pero bueno, ¿ves? Lo hace y lo guarda. Aquí igual podéis volver a guardarlo, pero aquí independientemente, que sí que veis que hay distintos, hay algunos que tardan más o menos, podríamos modificarlo y volverlo a tener. Vale, cuando creamos uno, por ejemplo, como este, es lo que decía, a ver, vamos a guardarlo aquí, guardar como. ¿Dónde? Esto, lo del vídeo se puede cortar en esta parte, lo de, no lo de guardar, lo de cuando he dicho vídeo que no se podía guardar. ¿Dónde me has dicho que pone guardar? Pero este botón, lo más seguro es que lo acaben de poner, porque yo no recuerdo, y aparte, al final, ¿no sería al principio? O sea, estamos en la misma, o sea, sí, yo tenía razón. No puede ser esto, no puede ser. 300, dice, una, cualquiera de un vídeo pone, dice, 400, ja, pon un botón. Está flipado este tío, ¿no? Vale, vamos aquí, podemos guardar como robot. Y luego vamos a la otra web, que es la de APNG este, utilidades, WordCamp, la de Tini, el bonito Pandiki este. La han cambiado también, esta aplicación también la han cambiado, debe ser como la otra, que la han modificado y ahora tiene otras cosas. Vale, y mira, lo ves, esta en concreto ya ha pasado de 400 a 148. ¿Y sabes qué decía yo? Dice, bueno, pero esto a lo mejor comprime más. Entonces yo la guardaba, decía, guardar el robot 2. Y la volví a subir, como diciendo, voy a engañarlo, a ver si me la comprime más. Y esto muchas veces pasa, que a veces no tanto, pero mira, ya que ha habitado como un 13% más. Hay veces que ves y pone 90, y prefiero que no pierda calidad y que se conserve como estaba, que no, pues mira, cojo la anterior. Eso por aquí, por ese tema. Y, claro, es que también depende de estas imágenes que yo utilizo como pequeñitas, como tal, no es una imagen grande que tú veas en detalle, sino son elementos que están animados por el medio y tú a lo mejor no te fijas. Y, claro, si queremos optimizar, como alguno que esté por aquí, que lo que quieras optimizar, pues ya está, pues se hace. ¿Y cómo hacemos estos elementos? Bueno, este del robot en concreto, claro, a veces tú no sabes hacer este elemento en 3D y todo eso. Entonces, yo lo que descubrí también que es interesante es, a ver, esto es de pago, pero claro, si tú al final ganas dinero por decirte con tu trabajo, claro, a lo mejor es bueno invertir en una fototeca de estas de, ¿no?, que dan productos ya hechos y todo eso, en vez de lo que te costaría te hacerlo, ¿no? Pues aquí cuando tú tienes una, yo qué sé, pagas una membresía anual, creo que es, entonces, ¿no?, como ese efecto que hemos visto, tú vas aquí y lo que yo hago es, como puedes aprendizarlo en 3D, voy guardando las vistas, ¿no? O sea, yo cojo aquí, venga, guardo, primero lo pongo como quiero, ¿no? Pues quiero que esté recto, ¿vale? Y, bueno, ahora no me deja guardarlo porque ahora no estoy logueado, ¿vale? Pero yo apretaría aquí y digo, descargar de esta vista, ¿vale? Entonces, muevo un poquito con cuidado que no se cambie para arriba, o sea, que me mantenga donde estaba y voy haciendo, pues, como esta animación, ¿no?, la voy haciendo. Este lo malo es, es que no se centra porque está salado, pero hago toda esta animación y los guardo. Y así es como he hecho, por ejemplo, la del robot, ese que gira, cae y todo eso, o sea, que no hace falta que vosotros sepáis. Luego, formas más rudimentarias que pueden ser, es que tú lo que puedes hacer, efectos como en Photoshop, este proyecto lo veremos, que era un barista, quería que del café como saliera como dibujadito, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago el anillo? Porque, claro, currando es como, es muy currado hacer todas las fotogramas. Y lo que hice es ponerle en Photoshop el ruido, ¿cómo se llama? O sea, ahora se me ha olvidado. El filtro de ruido mediana. Entonces, cada vez le da un valor más alto. Entonces, lo que hacía es que se iba como perdiendo. Claro, y las imágenes luego cuando las veamos sucesivas, parece como que aparezca. O sea, solo hay que controlar cuántas hacer, que no hacer muchas para que no pese mucho tampoco, y todo esto. Ahora vamos a ver un ejemplo de, que es donde yo más aprendí. Yo hice una web para, para casi, para, primero era para enseñar qué podía hacer, que eso es importante, tener un portafolio. Y veréis, toda la gente dice, uy, ¿cuánto tarda en cargar? Claro, pero es que lo carga todo al principio. O sea, es como una web entera. Imagínate que cargáis una web entera en ahora, porque todo está en pop-ups, los proyectos y los carga desde el principio. Entonces, efectos como el botón, si os dais cuenta, tiene como un parpadeo. Este botón de fondo tiene un peneje animado. Y entonces te da la sensación de que, pues estos elementos incluso para dar detallitos. Esto también, los bulps estos, no sé qué, las bombillas, también hacen ese efecto. Y aquí, ahora está de moda lo del funcos y todo eso, que puedes hacer tal, pero yo me curré a mano, en Photoshop a lo antiguo, en la época mía, ¿vale? Entonces, el que hemos visto aparece aquí. Es un poco más complejo, porque hay dos GIF, uno encima del otro, porque luego quería poner una cosa que se quedara continuada. Y como el GIF o es loop o continúa, entonces se volvería a ver que gira y todo eso. Tenía que poner que primero gira, que hacía lo de las letras que iban pasando. Bueno, eso son cosas que tenéis que ir pensando cómo resolverlas, sobre todo con animación. ¿Vale? Aquí está el famoso cohete, le he quitado lo de extras, pero sería como este, que es como así un poco a lo Pixar. Y, bueno, que fuera muy así como muy, una página como si fuera como de peli, ¿no? De Pixar y todo en 3D, el volumen. Y eso es lo que decía, que tardaba mucho porque aquí todos los proyectos se cargan en un pop-up. Vas cambiando como de proyectos web y todo esto. A ver cómo era este, creo que era. Este aquí. Ah, porque veo que esto es como aleatorio, no sé ni cómo lo he hecho. Y, por ejemplo, se hace tiempo, hay Javascript, no sé qué, no tengo ni idea, pero al final lo hice. Poner animación en un pop-up, es una cosa también que puedes experimentar, ¿no? Eso es lo que me ayudó un poquito. Yo esto no lo he hecho a ningún cliente porque le he dado un patatúsi. Todo el mundo me dice, pero no será como esto, no digo, no. Ni tan colorido, tampoco tan colorido. Pero ese carrusel está en una, ahora veremos una página de ese carrusel, GIF animados aparece en otro sitio. Y el único que quiero dejar también aquí constancia es lo de mi hija, que le está muy orgullosa de este dinosaurio que hizo ella. Vale. Sigamos con la presentación. Saltemos a las SVG y las Loti. ¿Vale? No sé si hemos visto bien la guerra que tienen estos dos, que es esta. ¿Qué es? A ver, son dos formatos que son basados en texto. Bueno, al final el formato es de texto, tú puedes abrirlo con el Notepad y ver lo que está escrito en código. Y realmente son muy parecidos. Realmente aquí para saber realmente cuál elegir entre los dos es cómo se crean. Es lo como no complicado, pero a lo mejor se le da mejor una cosa u otra. Y es la elección entre elegir un SVG o un Loti. Esto va a cambiar, pero bueno, no puedo contarlo todavía. Me han dicho que no lo puedo contar. Entonces, con el SVG. No, es que es verdad. Me dijo, no, cuentes esto, porque hasta marzo no sale. Entonces, no puedo decirlo. SVG, ¿no? Pues, a ver, yo estuve testeando muchos porque me parecía, yo, ¿cómo se hace los SVG? Porque, claro, yo programando ni de coña, o sea, que no voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo consigo animarlo? Y vi que había varios programas. Estuve testeando y ¿qué pasaba? Que muchos me lo hacía la animación, pero luego cuando guardaba y ponía en Elementor, que es como trabajo yo, o en WordPress, no se animaba. Algo pasaba, que el código no era compatible. Entonces, de los que yo probé que funcionó mejor, este es SVG Ator, que tiene una versión como freemium, se llama algo así, que tú puedes hacer varias cosas y luego tiene la de pago. Con la que, claro, si tú vas a trabajar con esto, como todo, pagar por algo que luego te da un rendimiento, pues, bueno, al final es lo que es. Pero con la versión gratuito puedes hacer un montón de cosas. Cuesta más, pero para probarlo, por ejemplo, o incluso gratis. O sea, tienes tres exportaciones, que es lo que te cobran cuando no es gratis por exportaciones, de que, pues, puedo poner tres al mes o tres no sé cuándo escribes. Y se pueden aprovechar. Ya os lo digo, que yo al principio no pago. Si no tengo que pagar, no pago. La aproveché también. ¿Cómo funciona? Es una plataforma que funciona online, que es una página web en la que tú te conectas y ahí es donde haces las animaciones y luego las tienes que exportar. Lo bueno que tiene esta plataforma es que cuando tú las tienes creadas, si tú también tienes redes sociales, tiene un montón de formas de exportarlos a nivel de, pues, en vídeo, en GIF, en PNG animado, o sea, que tú puedes ponerlo luego en el Twitter, luego puedes ponerlo en el Facebook, o sea, el formato en GIF, por ejemplo, también, porque a veces el mail no lee los otros formatos y ya puedes exportarlo a muchos privados ya como pagando. No, pero algunos formatos, ¿no? Todo el vídeo, creo, no sé qué, y los demás sí que puedes en el CVG y todo eso puedes. Qué bueno tiene también que hay un montón de tutoriales. Yo aquí nos voy a enseñar cómo hacerlo totalmente porque es mucho tiempo y hay que dedicar tiempo para aprender, pero sí que es una comunidad que ellos mismos ya crean muchos vídeos en cómo se hace una animación, no sé qué, cómo subes, cómo bajas, cómo una de línea, aunque ahora veremos un poquito cómo funciona. ¿Cómo se instala el CVG Gator en WordPress? Pues, mira, el tema es que realmente hay un problema de seguridad, problema, bueno, Fernando Tellado sí que es un artículo de lo peligroso de los SVGs y es que pueden tener Javascript, o sea, realmente puedes guardar un Javascript y ahí puedes romper la web, puedes hackear la web y todo eso. Entonces, no es que en sí el archivo, el cuchillo no mata, mata a quien lo usa, por ejemplo, ¿no? Aquí es, depende de dónde te descargues el SVG, si es un sitio que no es muy de confianza o algo así, un repositorio raro o tal, ahí pueden tener algún tipo de hacking, pero si tú generas un SVG, pues, como todo, mientras no entren a tu web, o sea, no puedes modificar nada, claro, entra a tu web, no van a entrar a modificar el SVG, ya te hackean directamente. Entonces, tú para, lo bloquea WordPress en principio y lo que tienes que hacer es o escribir código en el functions.php, pero en el tema hijo, dicen, porque yo eso de no puedes escribir nunca es como una cosa, ¿no? como hereje si escribes ahí porque luego se modifica tal, eso a la gente que sabe, yo nunca he hecho un tema hijo, no sé si esto queda bien decirlo o se puede borrar también luego, pero hay que modificar el tema hijo o de alguna otra cosa que lo que sé, donde sea, o te instalas unos plugins que cargan la web y claro, pesa un poquito más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida no es perfecta, que son este, el Save, JSVG y el SVG support este, que es support de tal, entonces desde ahí ya pues como lo activan y puedes instalarlos y al final es como subir un archivo también. ¿Qué pasa con el SVGator? Lo que sí que ellos, claro, han tenido en cuenta que no, a lo mejor no es totalmente compatible todo lo que hacen y yo he metido un SVG y se ve blanco o la página, lo que hay debajo del SVG como que no funciona, no es que te mate la página pero no carga. Entonces ellos tienen una página que es esta de aquí en la que tú subes el SVG, aquí lo subes y él te lo codifica que también puedes hacerlo a mano pero es también un rollo de programador, rollo chungo que no tengo ni idea. Lo sube aquí y te lo convierte, ¿vale? Te coges aquí, mira, pues este SVG lo conviertes y tal y te lo pone como guay, ¿vale? Ya en formato que Wordpress lo acepta, Elementor lo acepta, todos lo aceptan. También esto de la llama todavía no, llama que llama, ah, la llama, se me ha olvidado lo de la llama que llama, ahora es como tarde, ¿no? Pero que antes yo iba buscando otros elementos separados, pero la con inteligencia artificial tú puedes decirle, ponme una llama de fuego y claro, te pone una llama, una llama de fuego, y digo, no, no, llama no, ponme eso, fuego. Entonces, esto lo recortáis y ponéis varios, por ejemplo, y el efecto que yo he hecho de, porque yo recorté lo de Felpa y poquito a poco buscando imagen de internet, pero ahora, claro, es que, no, pues puedes hacer una cosa como súper divertida, coges varias de estas y las pones como intercaladas y ya te haces efecto como chulo, ¿no? Esto para que sepáis que hay que limitar cuando haces algo en chat GPT, llama, no, un fuego, solo. Y aquí, bueno, vamos a salir primero a verlo, ah, y Elementor tiene su propio widget que no pone USBG, pone de icono, pero claro, los iconos le entienden como SVGs y tú cuando subes un icono ahí que lo has pasado por el conversor te funciona como si fuera otro archivo. Ahora, por ejemplo, con lo explicada de cómo sirven lo de las animaciones y todo esto, pues en una web que por ejemplo hice, que por ejemplo el titular, mira, aparece, ¿no? Factura 00 como cerveza 00, el eslogan es mío, guay, ¿eh? Como lo de cerveza 00, factura 00, no vas a pagar nada. Y puedes explicar cómo funciona esta cosa, ¿ves? Esto es chaviso con ese programa, Dices, mira, pues tú tienes solo unas placas, esa gente funciona así, tú puedes placas en un sitio y realmente lo que haces es como compartes lo que generas con otros edificios. Aquí no es realmente lo que pasa, o sea, no hay un cable que conecta los edificios, ellos bien tienen ese excedente a la red y la red da a los otros edificios ese excedente por otro lado. Pero bueno, es una forma fácil, la gente le encanta ver las cosas, leerse, ver la película antes que leerse el libro, eso lo hace todo el mundo. Alguien no sé quién me dijo que te has leído el libro y yo voy a decirle no he visto la peli, pero pensé que no era, que no, el típico iba a quedar cutre y no lo dije. Aquí, ¿no? Por ejemplo, pues cosas incluso para decorar, ¿no? No tiene que ser todo explicado, Aquí pues que ves, mira, tienes la fábrica y claro, con la energía que te da, pues tú, tu cadena de producción y todo eso, pues va a funcionar con esta energía, ¿no? ¿Cómo funciona la segunda residencia? Tú tienes una residencia que genera, te decía, que da a la red y en tu ciudad, desde la, eso energética, distribuida energética, te suministran energía. Y bueno, es esa web que es distinta de la por la que tú también puedes facturar más, puedes crear también más engagement con la gente, bueno, todo ese rollo. Vamos a crear uno que hemos visto al principio, ¿vale? Vamos a ver cómo es la aplicación, creo que da 200 segundos, yo cojo todo en el Black Friday porque es todo más barato, el Photoshop, todo, todo, espero que llegue ahí y lo cojo todo. Mi dedo, a ver si tengo suerte y es mi contraseña esta porque quedaría fatal, vale, no. Entonces, veremos cómo hacer esto, por ejemplo, que es como, realmente cuando lo hice, dije, uy, qué rápido, al final sí, qué rápido esta historia, ¿no? Paremos aquí y veis cómo hacer esta animación, ¿no? Que realmente es muy básico cómo funciona. Aquí tenemos a la izquierda, vale, voy ahí más o menos. Voy genial, de tiempo. Me flipa ahora. Y más o menos bien de tiempo de vocal, o sea, de tú, ¿voy bien? También voy bien. Me estoy petando esto. Me sabe que iré peor. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos a la izquierda todos los elementos, ¿no? Se parece un poco a hacer F si habéis trabajado y todo eso y aquí tiene los elementos, en la barra de tiempo y aquí cómo se modifican, los valores, cómo se modifican las cosas. En la versión de libre, tú tienes que generar todo, no tienes, por ejemplo, lo de subir cosas, o hacen todo limitando para que luego al final acabes pagando. Puedes escribir texto, dibujar tú mismo, o sea, si yo dibujara esto aquí, o sea, esto podría haberlo hecho gratis, realmente. Si dibujara todo aquí, yo lo que he hecho es, lo he dibujado en Illustreto, que para mí es más fácil y luego lo he traído aquí. Que tú vas a la librería, tiene algunos elementos y luego tú lo que puedes hacer es añadir más. Coges, pues mira, quiero añadir esta historia y lo tienes aquí en la biblioteca, ¿vale? Vamos a hacer uno nuevo. Las medidas, todo esto lo tienes aquí. Entonces vas a la biblioteca y tú, solo con un clicar, se te pone en la pantalla, ¿vale? Voy poniendo los elementos que voy a necesitar. Y luego lo que, al principio, aquí volvemos a los elementos, apretando sobre el canvas, que es como el sobre el lienzo, tú modificas, si te has quedado corto o tal, aquí es donde puedes poner las medidas, ¿no? Y pues, por ejemplo, pues más corto porque me sobra, no, pero me falta la pelota todavía, ¿no? No está aquí la pelota. Sí, está aquí detrás, ¿vale? Esto se queda como pensando. Se queda como arredito ahora. Ah, no. Espérate, estas cosas del directo. ¿Se ha quedado arredito? No, que le he puesto que mida tres. Se ha quedado súper pequeñín. ¿Vale? Y dices, oye, pero no ha ajustado bien. Desde aquí, realmente, desde aquí también es como el escritorio, ¿ves? Puede ser como viéndolo aquí o al revés, ¿no? Que se vaya como para allá porque no te dejan como desplazarlo. Aquí lo podrías como rellegar realmente a desplazar con estos números de aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Lo situo todo, ¿vale? Este tendría que estar para arriba. Bueno, esto ya lo queréis alinear, no, alinear, Bring to front, todo esto. Ah, esto aquí, no. Arranche, arriba, porque este viene aquí. Aquí se veía por ahí algo, ¿no? O sea, que hay una línea, que esta línea, ¿de dónde viene esta línea? Ah, y que se ha movido que esto. Bueno, esto vamos a borrarlo, la librería, y lo ponemos otra vez. No sé cómo, porque entonces, cuando tienes varias capas, realmente, cuando se te viene, se te abren así. y tú podrías modificar los elementos también por separado. Vamos a ponerlo todo, aquí, y luego dices, voy a hacerlo pequeño, ¿vale? Error aquí, porque los ve como independientes. Tú lo que puedes hacer en este programa es que los puedes como agrupar, ¿vale? Y cuando son grupos, sí que tú la modificación la haces como entera, ¿vale? La haces de todo el elemento. Y aquí lo puedo resituar, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, queremos hacer ese efecto de la pelota, la sombrita, incluso puedo hacerla con esto, ¿no? Entonces, coges el elemento, y le puedes aquí, añades las cosas que puede hacer, ¿no? Le añado, por ejemplo, una de posición, porque lo que voy a mover, de momento, voy a moverla, ¿no? Aprieto aquí, espérate, creo que, no sé si la he movido todo. La pelota, es la que tenía seleccionada la pelota, animar, posición, ¿vale? Y aquí tienes la, esta es la primera posición que has puesto, ¿no? Por ejemplo, esto es la línea de tiempo, que realmente tú la puedes como mover, poner más tiempo o menos, ¿no? Este es como hasta donde llegará, ¿no? Tres segundos, un segundo. Y aquí es donde lo haces grande, yo solo voy a hacer un segundo, entonces aquí, lo voy a hacer un poquito más grande, para que veamos. Yo a la mitad, más o menos, que habría que llegar abajo, entonces la pongo aquí, la pongo aquí abajo, y luego, aquí lo que podemos hacer, para no tener que recordar la posición que tiene exactamente, copiamos, copiar, y voy a poner, aquí, pegado. Y entonces, de momento, no estás haciendo esto, ¿no? Y así, ¿visto? Como que es como, uy, que rápido ya he hecho una animación, pero una cosa que tiene muy chulo esto, es que la animación, lo que tú estás viendo, no parece realista, porque en la vida real, el coche no para de repente, o no tal, sino que tiene una aceleración, y entonces aquí, en esta cosa que ellos tienen, que es este icono, que es lo chulo, que entre veces es animación, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, como funcionan las aceleraciones. Le dices que vaya, que empiece lento, y acabe lento, o que empiece lento, y vaya rápido, todas estas cosas, ¿no? Aquí le ponemos, que tenga la curva, que empiece lento, y luego también acaba rápido, y os veréis que ya, por ejemplo, ya parece como, un poquito como más tranquilita, ¿no? Pero bueno, vamos a mejorar un poquito esto, vamos a hacer, que tenga una sombra primero, que es de hacer aquí un círculo, vamos a poner, una sombra grisita, ¿no? Mira, ya sale grisito, no sé si dice, porque el último que hice fue esto, y ya se me queda, ¿no? Hasta donde llega, ya está aquí, vaya. Bring to, arrange to, to back. Y vamos a hacer que la pelota, cuando llegue aquí, al mismo tiempo, se haga como que sea como elástica, ¿no? Entonces vamos a ver ahí un poquito antes, cuando está casi tocando aquí, claro, esto es lo que se me ha olvidado explicar, vale, aquí lo que tenemos que poner, este es el axis, que es de donde él coge el movimiento, de donde lo está cogiendo, ¿no? Y queremos que lo coja de aquí abajo, porque cuando hagamos ese elemento, de que se haga grande, que no me lo haga desde aquí, sino que se haga de aquí, se haga de arriba para aquí. Vamos aquí, y le añadimos una deformación de la escala, ¿no? Por ejemplo, y decimos, cuando llegue aquí, que creo que vamos a tener que ser un poquito más, realmente más para aquí. A ver, cuando llegue, llegue como por aquí, venga, aquí le digo, que tenga la que tenía, digamos que conserve, cuando llegue aquí, se haga esto más grande, a lo mejor no tanto, y luego aquí, volvemos a copiar, y lo volvemos a poner aquí. Uy, me la he pegado dos veces, no sé qué he hecho aquí, se van y ya está, ¿no? Entonces tenemos como este efectito, ¿no? Y volvemos. Ahora ya empieza a ser como, uy, como más money, ¿no? Como parece aquí, y volvemos, pero aquí también le podemos decir, que esto tenga como un, no como era este, primero que, uno que le costara entrar, por ejemplo, y otro que le costara salir, así. Y volvemos, animate, no, este lado, este trozo de aquí, seleccionas, y ese auto. ¿No? Y ya tenemos este efecto, ¿no? Pues ya entendemos, imagínate que el cliente tuviera este, este logotipo y quisiera desanimarlo, pues esto ya tenemos como una animación en SVG. Y vamos a ver cómo exportarlo, que estamos aquí, a ver, y sal, no, salvar es salvar en la biblioteca, y exportarlo. Podemos exportarlo en SVG, SVG, luego tiene Android, MacOS, todo eso, no sé qué, en vídeo, varios formatos, y en GIF también, GIF PNG, WP, todo esto, ¿no? Aquí lo que os arreglará ahora, las tres gratis que tenéis, es que tenéis que acordaros, que primero, ¿cómo queréis hacerlo? ¿En Javascript o en CSS? Cuando yo le digo que era en CSS, aquí te está diciendo, qué comportamientos no puede hacerlos sin Javascript, ¿no? Te está diciendo que, oye, si haces una cosa de el pad, o no sé qué, en este sí, en este sí, tal, en otros no, por ejemplo, en los filtros, que tiene filtros para, por un sitio tiene filtros, eso ya me diréis, no funciona, o sea, significa que tienes que exportarlo, como Javascript, si no, con CSS es lo mejor, luego, te dice si es infinito, o que solo haga una vez, dos veces, ¿no? Le dices, no, quiero que sea infinito, ¿no? Y cuando se carga, ¿no? Pues se carga como, es claro, cuando no es Javascript, solo puede ser en la carga, o que el ratón pase por encima, pero si tú le dices que sea en Javascript, tú puedes cargarlo con el ratón, encima, cuando hagas clic, cuando estás en una parte del, el 25% del scroll, ¿no? Por ejemplo, o Programmatic, sí que es una cosa que sacaron, que es como con código y tal, que de ahí volvemos, estoy perdido, o sea, que no tengo ni idea, ¿cómo se funciona eso? Y lo exportas, ¿no? Lo volvemos, lo exportamos, ahí luego también, te dice, ¿qué quieres? ¿embeber el reproductor que él tiene para ver los SVG? Y entonces, esto depende un poquito. Si tú tienes solo uno, lo mejor es embeberlo, porque solo hace una carga al servidor de ellos, y tal, pero si tú vas a poner pequeñitas 20 animaciones, claro, el que lo cargue cada vez, en cada una, hace que cada una pese más, unas 40K más, pues en total puede ser mucho, entonces, recomendaría en ese caso que hay muchas, no embeberlo, sino que lo lea, y entonces, pero lo le da para todos, ¿no? Y aquí podemos exportar y tal cual, sabe el SVG, y luego te vas a, por ejemplo, lo que tenía abierto, mi página, páginas, vamos por fecha, editar con Elementor, y yo, porque ya la tengo cargada aquí, pero tú puedes hacer un, eso, un nuevo contenedor, y tú le dices que quieres un icono, los iconitos, ¿dónde están aquí? ¿dónde está aquí? Un iconito, lo arrastramos tal cual, puedes subirlo, o seleccionar de la biblioteca, pues yo lo más seguro, espétele, subir el SVG, y lo tengo, este por ejemplo, tienen ellos, y, claro, este claro, no lo tengo, pero tiene ellos, pero por ejemplo, podría ser este, que es de la empresa que tienen, tú le das un tamaño, tal cual, y ya lo tienes funcionando, o sea, que no es que haya que hacer nada raro, sino que ya funciona directamente en Elementor, uy, pues no iba tan bien, ahora que me he acordado que tenía que hacerlo de Elementor, ¿eh? Vale, pasamos rápido a la perspectiva, esta, muy bien, se estima en MOL, Lottie, los Lotties, son más complejos de hacer a lo mejor, que son archivos que al final se quedan en JSON, y son también archivos de texto, tú puedes abrirlo y ver el código, y se basan en Javascript, es un rollo, pero bueno, y también es una alternativa a XML, o sea, que se parecen realmente a la SVG, o sea, son como familiares, aunque aquí ya he puesto enfrentados, el perrito y el gatito, lo interesante de esto, es que se pueden asociar al scroll, o sea, tal cual haces el scroll, que puedas animarlo al mismo tiempo que el scroll, que te hace como gracia, que hoy mira, y el usuario, eso le encanta, que tú eres partícipe de la web, eso es interesante. ¿Cómo se hacen? Yo no he hecho todavía, porque realmente se hacen, que yo sé After Effects, pero aprender After Effects, para hacer un lot y todo esto, es realmente un programa complejo, entonces tú haces la adminación, y luego tienes que poner un plugin, que te lo exporta en formato SVG. También, aquí hay dos ejemplos, uno que ya tiene Lottifiles, que es el sitio de repositorio de Lottis, y también hay uno que se llama BodyMobin, que es el que lleva mucho tiempo, que desde Adobe también es gratuito. Hay desde VibFigma, también podéis exportar Lottis, hacer animaciones, y realmente exportar Lottis, que podéis utilizar en la web. Y también he sacado ahora Lottifiles, una plataforma muy sencilla, que claro, no puedes hacer a lo mejor todo lo que puedes hacer en el otro, en la que tú puedes hacer elementos, y tienes también eso, hecho rectángulo, solo clicando, perfecto. Tampoco la he tratado mucho, pero volvemos, aquí tiene como las animaciones que tú puedes hacer, no le quiero hacer este, le quiero de posición, tenemos un punto, vamos hasta aquí, y le digo, no sé si solo moviéndolo, si solo moviéndolo, pues mira, ya tienes una animación. Ellos también tienen predefinidas, o sea, yo voy aquí, y desde aquí, en presets, ellos tenían, pues que aparezca, que no sé cuánto, pues que haga este efecto, aplicar, ¿cómo? ¿Cómo? De rápido, menos rápido, aplicar al presente. Entonces él, ya me ha metido, y me ha hecho esta animación, a este clavo, estoy pensando en el otro programa, y me hace como que crece y tal, y luego esto volvemos, lo exportas, y ya tienes un loti. Realmente, lo que también puedes hacer mucha gente, que es lo que yo hago, es cogerlos ya hechos, o sea, no tienes ni que hacerlos, te vas a, que eso debe ser la siguiente pantalla, ¿no? Claro, cómo incorporarlos, cómo hacerlos. Elementor tiene su propio widget de loti, en el que tú puedes ponerlos, en Gutenberg, tú puedes ponerlos con el link, por ejemplo, como si fuera una imagen, o sea, linkarlos, pero no puedes modificarlos, o meter un plugin, el de loti files de bloques, que te mete un bloque de loti files, y tú puedes ahí variar la velocidad a la que se pone, cómo se activa, si se activa con el scroll, si cuando pasas por encima, todo esto. Pero realmente es eso, si tú tienes una cuenta gratuita en loti files, tú puedes poner de los gratuitos, tú buscas, ¿no? Por ejemplo, bicicleta, bicicleta, y le dices que lo gratis, somos autónomos todos por aquí, lo gratis por aquí, ¿no? Dices gratuito, ¿y cómo se bajan? Se bajan de una forma como rara, este es el que yo iba a bajar, o sea, que realmente me pones bajar, te pones aquí, y dices, vale, descargar, pero tú tienes que tener como una cuenta, y entonces lo que se descarga es a tu cuenta, vamos aquí, y dices, vale, lo quiero en mi cuenta, aquí realmente también luego puedes modificar cosas, como en este caso, no sé si todos se pueden hacer, pero más o menos, aquí, si por ejemplo puedes que vaya más rápido, más lento, en algunos casos te dejan cambiar la paleta de colores, ¿vale? Del fondo, incluso de los elementos, o sea, todo esto puedes ponerlo, ¿no? Entonces te dejan bajarlo gratuitamente, como que el más, bueno, más pesado, depende de cómo sea, y luego tienes esas versiones de pago, en las que tú puedes, de 382 solo a 16, en las que tú puedes descargarlos, ¿no? Los descargas, y luego, pues bueno, cuando ya lo tienes descargado, si tengo mi pantalla de Elementor, esta todavía no es la de Lotifiles, a ver, la vamos a poner aquí en un momento, vamos a poner un contenedor aquí, a añadir un contenedor para abajo, le decimos que vamos a poner un loti, aquí tenemos, lo arrastramos, lo buscamos, queda, archivo de medios, origen, claro, pero ¿y dónde era que le decía dónde estaba? Aquí, aquí, lo de subirlo, entonces yo ya tenía, yo he subido uno, creo que debe ser este, que es ese que teníamos, y ya está funcionando, tú le puedes decir, ¿cómo se activa? ¿no? Que se active aquí en ajustes, le puedes decir por un lado, la velocidad, que vaya más rápido o menos, que sea con la vista, al hacer clic, ¿no? Que cuando yo haga clic, se active, que, que sea bucle, o sea, que si es una animación que va y viene, pues que se haga bucle, con el scroll, o sea, que con el scroll, hagas que se vaya, y puedes sumar, en Elementor, puedes sumar dos animaciones, que se mueva, y luego que lo animes, animaciones de movimiento, de scroll, y que haga un desplazamiento, por ejemplo, horizontal, ¿vale? Y entonces, veis como que avanza, ¿no? Puedes controlar aquí, eso lo explicaremos un poquito luego, pero, cómo se hacen las animaciones, pero podemos hacer que avance también, ¿no? Que continúe. Ejemplos de este sí, creo que no he puesto, más he puesto el repositorio, para que se vea de dónde se pueden descargar, y luego llegamos a las animaciones, CCS y JS, que aquí es la típica incertidumbre, de, ostras, si yo no sé programar, ¿cómo puedo hacer eso? tal cual. Mucha gente que ya esté trabajando con Elementor, ya lo está haciendo, porque tú cuando pones, que haga una animación de entrada, con un efecto y tal, lo que te hace Elementor, es que él te inyecta ese código, y hay un CCS ahí detrás, o sea, no estás haciendo tú, pero te inyecta ese código. ¿Qué pasa con esto? Que es súper rápido, porque solo no es un JPG, solo son líneas de texto, y entonces, te da formas más rápidas de animar. Elementor, para mí fue, que yo venía de Flash y todo eso, fue el que me lo hacía más fácil animar, ¿no? Porque tú, te ponían todos los elementos, tú ibas arrastrando, y ya conseguías hacer cosas, que en WordPress es complicado hacer, si no sabes código, ¿no? Pues que las cosas se levanten, se animen, y podemos ver varias formas, que creo que aquí yo lo explicaba, de cómo se animan, Que están aquí, que es por ejemplo una imagen, tú puedes darle estados con el ratón, ¿no? Que al pasar al ratón haga cosas, ¿no? Como por ejemplo, que haga un pop-up, un pulso y todo esto, ¿no? Que haga como cosas que están predefinidas, que lo que está haciendo él, es que cuando tú eliges aquí, en el menú, él está inyectando ese código en la página, ¿vale? Por aquí podemos hacer cosas, con las imágenes o los botones, que también puedes jugar con él, sobre todo es el call to action, pues que vayan, ¿no? Que la gente vea que cuando estás interactuando, está realmente funcionando. Después tenemos en avanzado, varias formas, hay varias cosas que han puesto, desde efectos de movimiento, en los que tú tienes, eso, efectos de scroll, ¿no? Que yo le digo que pueda rotar horizontal, bueno, que pueda hacer el scroll, que se mueva la X en la Y, que se vea borroso, que pueda rotarlo, que puedas escalarlo, ¿no? Y puedes hacer cosas como, por ejemplo, eso, que se escale cuando estás haciendo scroll, otro elemento que gire, vamos aquí, avanzado, efectos de movimiento, entonces scroll, y que este rote, ¿vale? Con una potencia en concreto, que rotará más o menos, y podemos hacer efectos interesantes, con el scroll, ¿no? Que cuando el internauta vea, pues vea que él también está como interactuando, con la página. Y también otra cosa que pusieron, es el transformar, que está aquí, la transformación que tú puedes hacer, como efectos, si lo estoy seleccionando, cuando pasas por encima, al transformar, puedes hacer que volvemos que rote, y todo eso, pero ya como con el, como el mouse over, ¿no? Y le puedes dar un tiempo, aquí puedes controlar un poquito, la duración de, de lo que quieres que te haga, ¿no? Por ejemplo, la escala, vamos a poner, que era este, ¿no ves? Puedes hacer efectos, pero que tienen también ese efecto, que van y vienen, no solo esto. Eso es interesante, incluso, con lo de reflejar. Yo a veces que tenías que hacer, las imágenes, cuando eran en un lateral, hacías dos imágenes, pero ahora, ¿qué hago yo? Cojo una imagen, y sin animarlo, en transformación, le hago lo de reflejar, y entonces, solo haces una imagen, de un lado, la otra la refleja, no tienes que copiar dos imágenes, o con CSS, decirle que te la rote, sino que ya, pues esto me viene bien, sobre todo para esto, que siempre tienes que hacer dos imágenes, o rotarla con CSS, si no sabes, y esto te aumenta, vamos bien de tiempo, pero vamos a contar. Otra cosa que aquí, os enseño un poquito, que es la que comentaba, una web de una persona, que es su marca personal, cómo hacer esta historia, con Elementor, fácilmente, entre comillas, que es tener, este documento en Photoshop, por capas, que lo tenía, no sé si lo llegué aquí, a abrir todavía, y lo que hago es ir pensando en la animación, cómo se va a animar esto, hay que tenerlo muy claro cómo animas, y tú salvas todas las capas por separado, pues la jarra, él, la taza, todos los elementos, y luego lo que hago en Elementor, es que pongo una de fondo, lo que en este caso sería, pues la imagen de, a ver si está en pantalla, contenedor, vale, porque quería controlarlo, ahora no sé dónde tengo, claro, tengo que poner el círculo, que es la que sé que me va a ocupar todo, y lo que me hace, es que me guarda ya la relación, del tamaño que va a tener, ahí sé que esto, es el tamaño que va a tener, y todas las demás, no sé si me he escuchado, ahora veo que se me acaba de escuchar más fuerte, y todas las imágenes, las pongo encima, con un valor absoluto, significa que todas se me están poniendo, una encima de otra, como con capas, y luego voy cogiendo cada una, y le digo el efecto que quiero hacer, pues mira, esta, la leche, vamos a, efectos de movimiento, y le digo, que haga un fade in, o un fade out, o que haga un efecto de, como de, que crece, y lo que hay que hacer aquí, es darle un delay, porque claro, lo que no puedo hacer, es que todos los elementos, salgan al mismo tiempo, tienes que ir calculando, haciendo pruebas, aquí vamos a ver, hemos hecho este, el perrete que tal, y calculando, que cuánto tiempo, se retrasa la taza, para que pase primero la taza, para que luego llegue el otro, o sea que no salga todo el mismo tiempo, porque si no, no tienes realmente una sensación, de que las cosas están apareciendo, tienes que ir calculando, pues eso, sumando, pues el chico, tanto, el café, lo único que he hecho distinto, que ahora veremos, porque le voy a quitar, no sé si tenía el responsivo aquí, para que veáis qué pasa, si no está hecho así, que mira, lo dejé creo, para que se vea lo que pasa, en tablet se ve bien, y luego en móvil, se ve bien, porque lo hice, lo hice, dije, ah, es que luego, yo quería montarlo todo desde cero, pero veo que no me va a dar tiempo, y le he hecho taza, taza, grano, era como un grano, que son las que no le puse nombre, dije, lo ves, las que no le puse nombre, y esta, entonces, ¿qué pasa? Que veis que el café, o sea, así con, realmente el resto de las imágenes, permanecen perfectas, en el responsive, o sea, que la taza, él, se ve tal, pero ¿qué? Luego pasa, con las otras, tienes que ir animando cada elemento por separado, al ponerlo todos con el mismo tamaño, al guardarlos todos, lo que te hace es que, tú haces grande o pequeña pantalla, y la imagen te queda igual, estos, que para que la imagen no fuera muy grande, sí que los hice por separado, porque no tienen que encajar al milímetro, y luego vas aquí y le dices, bueno, pues, a ver si la leche, la leche que estoy tocando, es la leche esto, le dices que sea, pues, más pequeñito, lo ajustas, porque aquí también está ajustado esto, que al final también tuve que ponerlo para arriba, para abajo, lo vas ajustando, y aquí te queda, pero sobre todo, tener una imagen y todas guardarlas en png, al mismo tamaño, porque como están puestas una encima de la otra, si tú haces pequeño, todas se hacen pequeñas al mismo tamaño, no tienes que ir resituándolas, ¿vale? Esto es como normalmente, hago las webs en las que hay un elemento, que se genera todo entero, bueno, sí, más o menos, otra vez he recuperado, lo siento, he recuperado otra vez con la rapidez y tal, un poquito de tiempo otra vez, y en la web de Pera de Montserrat, aparte de esto, vemos también lo de la taza, ¿no? que es como se va montando, se va animando, y va quedando este pequeño efecto, luego los típicos de Elementor, que pones como para, cuando alguien conoce Elementor, los mete todos, los de que suba, que se mueva, pero mueten todos, esto se mueve, esto llega, esto tal, y la, si te va, ese también, por ejemplo, el de scroll, que el fade, pues que aparece su foto, y esto es un USBG animado, que también puedes hacer los USBGs, puedes decirle a un trazado, que te lo vaya generando, y queda así como interesantito, bueno, por ahí más o menos, esto con respecto a las de Elementor, ¿vale? Luego, si quieres darle un golpe, lo he practicado, pero encima de la mesa, la animación, lo que tienes que hacer, es utilizar este software, que se pone como un plugin en Wordpress, y lo que te hace, es todo orientado a la animación, ¿no? Controlar todo con las librerías GsApp, que lo que hacen es unas librerías de Javascript, que están orientadas sobre todo a la animación, ¿no? Y te puedes controlar muchas cosas, ver el tamaño, incluso cosas con 3D, y, y, y bueno, realmente es muy interesante, puedes sacarle mucho para animar, puedes hacer cosas muy chulas. ¿Qué es lo que hice? Ya hice un tutorial, en su día, el de los gatitos de Cat Wars, ¿qué es lo que a mí me gusta de Motion Page? ¿Qué es lo que yo creo que no puedes hacer con otros software, o algo así, primero que es más ligero a lo mejor con otros elementos, ¿no? Tú puedes utilizar Wordpress solo y con esto, maquetar con Wordpress, no haces algo Gutenberg, y no necesitas poner ni elementos ni nada, con lo que tú maquetas, luego esto abres la página, y, o sea, ya está creada previamente con otro software, tú abres la página, y sobre esa trabajas, o sea, da igual, entonces el Birbe que esté hecho con Divi, con Beaver, es el casto, no sé si vive todavía, y, interesante es que él lo que hace es inyectar el código, tú mueves cositas como a mí me gusta, pues, como Photoshop, ¿no? ruedecitas y cosas, ponen números, y él luego te lo convierte a código, entonces pesa poco realmente, recomiendan que no borres el plugin cuando tú haces la, porque lo que se asegura es las librerías estas de Gsav y todo eso, como cargarlas, pero no es necesario el programa para que funcione, interacciones con ratón, esto es muy chulo porque realmente que tú en Elementor, que apretes un elemento, un botón y se mueve a otro, eso la única forma que puedes hacerlo es con Javascript, sabiendo Javascript, porque tienes que decir clases y todo eso, y aquí es apretar un botón, le dices que cuando se mueva esto, cuando aprietes aquí se mueva otra cosa, o una sucesión de animaciones, y claro, esto lo hace muy fácil, puedes hacer cosas interesantes, tienes un control total de la línea de tiempo, como hemos visto esa animación de la taza, en la que yo tenía que ir como probando de cuántos milisegundos, tarda una animación u otra, en este caso yo veo la línea de tiempo y puedo controlar, ya sé cuándo aparece o desaparece algo, porque ahora veremos que se ve como lo que tarda cada uno, y puedes hacerlo más grande o más pequeño, y si sabes código, que no es no code esta animación, digo este taller, pero si sabes código, hay casillas en las que tú puedes incorporar código propio, entonces claro, límites solo tienes los que tenga, hoy en día el CSS, el Javascript, o lo que sea, porque tú ahí puedes inyectar cualquier cosa, a ver si esto, veremos los puntos de cómo hacerlo, entonces la que hice fue esta web, para enseñarlo, que también está bien para que si queréis luego como aprender, ahí explico un poquito más cómo funciona, pero ya te digo, todo está hecho con este programa, y veis que cosas se pueden hacer, incluso estas cosas, que muchas veces son con widgets, lo de que cuando hagas aumente, los otros se abran o se hagan pequeñitos, está hecho con esto, lo que yo aquí estoy aumentando, no es la foto, estoy aumentando el tamaño de la, oye, me habéis escuchado todo el día, estoy aumentando el tamaño del contenedor, entonces como aumento el tamaño del contenedor, los otros se hacen pequeños, y te da la sensación como si esto estuviera, como que le dijera a todos que se hagan pequeños o algo así, no, esto es como pensando, ¿cómo puedo hacer que tal? Aumentas el contenedor, y los demás se hacen pequeñitos. Aquí, esto era creo que ha sido, no, bueno, que aparecían todos, o que se podían ir, cuando tú vas, van y vienen, todo esto, que animaciones fijas al scroll, significa que yo hasta que no termine esta animación, ¿veis? Hasta que no termine, no baja la página, o sea, fijarla, mucha gente veo que está preguntándole en Facebook y todo, ¿cómo se hace esto? Y claro, la gente dice, esto es GESAP, pero claro, dominar este software es muy complicado, yo les digo, no, es con esto, pero lo bueno es que utilizaras Motion Page, porque claro, ahí es un botón que aprietas, pero controlar esto a nivel de código, es muy complejo, cuando tú terminas, pues continúa, animar textos cada uno, esto es lo que os comentaba del botón, ¿veis? El ojo del señor esto, del gato Yoda, que cuando pasa por aquí, yo le digo que pasen cosas en otro sitio, esto no se puede hacer con botones, que no estés afectando al botón en concreto. Estas las de, bueno, esto eran varias cosas que hiciera grande un elemento, lo de imágenes a scroll, o sea, que yo puedo controlar esto, como un vídeo pueda sacarlo en frames, y yo pueda controlarlo totalmente, es totalmente interesante, que hay plugins que hacen solo esto, y este tiene esta, como una cosa ya adquirida, o sea, que tú ya puedes implementarlo, el tema de los botones, que tú plegas un botón y pasen cosas, se abren, se cierran, que vuelvan atrás, cuando cliques una vez que se abra, y cuando tal, que se revierta, por ejemplo. Y aquí abajo del todo está el tutorial, que dice, pues sí, esto, que en un momento se explica un poquito más, pero ahora veremos un poquito cómo se abre, ¿no? Que hay que tener claro para, porque es muy confuso, cuando yo abrí, dije, esto es para programadores, como el Bricks, esto es para gente que sabe código, pero no es tan así, realmente, porque la gente que también que lo hace, yo creo que son muy de código, y claro, eso me han pensado yo creo como a su medida. Es cómo funciona el tema de las animaciones, estoy poniendo muchas pestañas, salir al escritorio aquí. ¿Qué? Cuando se instala tú puedes, o cuando tienes todas las páginas, te sale un botoncito arriba que dice, pues mira, editar con Motion Page, ¿vale? O tú abres el Motion Page y dices, a ver qué página quieres que afecte, de las que tienes hechas, ¿vale? A ver si abre. Y yo quiero que del tutorial que estamos haciendo hoy, ¿era este? Porque este, no me suena que fuera este. Bueno, sí, este es uno, ¿vale? Y el otro, ¿cuál era? Esto de cosas que, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Claro, tú ves aquí todo este menú y dices, wow, Kiko, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿cómo un nombre de animación de qué significa? ¿Que puedo hacer una animación? ¿O puedo hacer varias animaciones? O sea, ¿estos cuántas animaciones son? Claro, yo veo que muchas se hacen al mismo tiempo. O sea, esto realmente es una o varias, puede ser un grupo, ¿no? Lo que tú sabes que sí que está afectando es que esta animación está afectando a esta página o si aprietas este botón la hace como global. Significa que afecta a todos los sitios donde haya esa clase, por ejemplo, ese objeto, si está en todas las páginas, pues en todas se va a animar. Si no lo clico, se animará solo en esta página cuando aparezca. Entonces, vale, ya hasta ahí, venga, un paso, ¿no? Que esta página, con este, tal, luego dices, lo siguiente tienes que elegir el activador, que se haga el trigger en inglés, o trigger, como sea, que es que cuando se lea la página, eso solo puedes hacerlo cuando estás en la home, porque claro, si se cuando se lea, o sea, tú estás a, pones algo a la mitad, cuando se lea ya has llegado, ya está, eso ya está animado. O sea, eso es para las homes. Cuando se va a la página, a veces cuando eso del exit, que quieres que salte un pop-up o algo así, con un clic, o sea, cuando cliques algún elemento, que es lo que hemos visto de los ojos este, con esta encima, o con un movimiento, de los últimos que han puesto, es con el movimiento del ratón, que trabaja un poco con la posición, donde está el ratón, o sea, si está cerca, para hacer cosas que sigan el ratón y todo esto, todavía no lo he probado mucho. O sea, la de activador, que en estas, por ejemplo, las primeras las queremos que sea en eso, en la carga de la página, ¿no? Vale, en load, pero antes de la carga o después de la carga. Esto puede afectar, claro, a veces de que las cosas salgan mal, en el sentido de que, de que si es antes de la, mejor que sean, en algún caso, antes de la carga, porque a lo mejor estás cargando, y cosas, cuando ya está cargada, pues no se ven bien, la animación está descronizada. Esto tiene que ver realmente con lo que tú animes, ¿no? Después o antes de la carga. Sí, no, el avance, todo vamos a explicar. Luego, es, vale, se va a hacer antes de la carga, y luego, ¿a qué elemento se va a hacer? ¿no? Ahora tengo que seleccionar qué es lo que yo quiero animar, ¿no? Y tú puedes apretar este botón, que es como que tú vas por la pantalla, y él te va diciendo, puedes seleccionarlo, al aplicar, él te sale que elemento, porque a lo mejor puedes elegirlo por la clase, o la idea y tal, eso a lo mejor tienes que tener un poco de conocimiento, para saber qué es, es una clase o una idea, un punto, o sea, punto tal es una clase, asterisco, digo asterisco, almohadilla, el nombre, es una idea. ¿Vale cómo seleccionan? O lo que yo recomiendo, es que cuando tú, si estás en Elementor, que ahora hemos sacado aquí, pero, a ver, editar con Elementor. Ahora se ha hecho más tedioso, al principio me ha gustado más, es la parte más cómica, ¿no? ¿No os parece? Ah, que sí, totalmente de acuerdo, y aparte ha pasado mucho tiempo, estamos cansados, si queréis, plegamos y tal. Vas aquí, esto es muy fácil, aquí donde pone clases e ides, aquí le digo, vale, quiero que sea el hueso, ¿vale? Esto sea el hueso, ¿vale? Y lo guardo, y entonces yo cuando vaya aquí, a la otra, yo aquí escribo punto hueso, porque es una clase, si hubiera puesto una idea, habría puesto asterisco hueso, ¿vale? Y entonces lo seleccionas. Vamos a subir esto un poquito, aclaro, ¿este es lo que hace el fluid este? Es que no sé si he cargado ni siquiera, si lo hace esto, ah, vale, porque este es el del SOG, vale, perdón, a ver que, yo mismo veo mis cosas y digo esto, ¿quién lo ha hecho esto? Que es este de aquí, vale, que no lo he hecho creo para que se hiciera aquí, vale, ah, no, el live, ¿y dónde está aquí el botón de live? Espérate, es como si no hubiera toda la pantalla, claro, como si ahora, cuando he puesto lo de la conexión aquí, uy, espérate, ahora que me voy a quedar aquí, que no veo cuando ponían ellos lo del, ostras, ¿dónde está aquí ahora? Es que en el este, el segundo aquí puedo playarlo, tiene una cosa, vale, este es el efecto, realmente hay un botón aquí que dice que sea el live, porque esto en principio es con el scroll, pero ahora no me lo está haciendo, porque no se activa el botón live, que la versión mobile este, me ha como desaparecido, vale, pero es que yo cojo este elemento, que ahora veremos cómo se selecciona aquí, cuando lo he puesto aquí, vale, aquí, este de aquí que lo tengo seleccionado, luego le digo qué voy a hacer, ¿no? Que esta por ejemplo es un SVG y lo que quiero es cómo animarlo, ¿vale? Digo este de animar, vamos a quitarlo y vamos a realmente a seleccionar otra vez, vale, le digo, bueno, le he quitado eso, seleccionado está, le digo que me haga una animación, vamos aquí, y con estos valores, no, esto a ver, es difícil, para enseñarlo tenéis que ver tutoriales, pero le doy este valor, ¿vale? Que digo que venga, porque eso también es lioso, que venga de aquí, significa que viene de aquí y va a su normal, yo puedo decir que venga y vaya, o que en vez de que solo vaya, si tengo un objeto y yo lo que quiero hacer es que al pasar un ratón se haga grande, lo que quiero es que vaya a grande, no viene de grande, y si es en la carga, yo lo que quiero es que está pequeñito, yo quiero que venga de grande y venga a su estado natural, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, el estado que tú le has puesto en este sitio, lo has puesto pequeñito y yo quiero que venga de grande, entonces aquí lo que está haciéndome es que viene que de nada, él me lo anima, ¿sabes? Como que me lo crea, y en principio era scroll, es que, claro, porque he puesto para llorar aquí, estaba jugando con esto y es con el scroll trigger, pero ahí me he liado yo, pensaba que era otra mi acción, y cuando tú le pones que sea del scroll, salen estas dos liniestas, que son las líneas que tú le dices, ¿dónde empieza? O sea, ¿dónde va a empezar este elemento a animarse? Porque como es el scroll, ¿cuándo llegue a qué parte del scroll? Le digo que cuando llegue a esta parte verde, ¿vale? Y le puedes decir, ¿dónde? El objeto, porque pues, es que es complicado, puedes decirlo sobre todo, por ejemplo, el contenedor o sobre el objeto, aquí le estoy diciendo sobre el objeto, es el que quiero que tome de referencia, le digo, cuando el objeto esté en la parte, la parte de arriba del objeto llegue aquí, a esta línea verde, se anime, y que acabe cuando llegue a la parte de abajo del elemento, o sea, que estamos en la línea de acabar y de empezar, entonces así puedes controlar, ¿lo ves? Cuando llega al final, es cuando aquí, es cuando ya está llegando como casi al final, ¿no? Es una forma muy chula de hacer esto, de animación SVG, y los controles, si vamos viendo, son solo como, en principio son como intuitivos, Todo esto tienes que experimentar, por ejemplo, como el del AI, tú puedes decirle, para que sea más natural, y parezca que es como cinético, que haya una aceleración, que cuando yo dejo el ratón, aún, veis que hay como un retraso, ¿no? Ese retraso, tú puedes activarlo, o dejarlo quieto, ¿vale? Perfecto, no sé que esté enganchado al scroll, tú puedes decir que esté enganchado o no, si yo le pongo aquí que sea cero, claro, lo hago tal cual, o sea, no tiene esa desaceleración, bueno, todas estas cosas, claro, esto vas aprendiendo cuando vas trabajando, que es lo que recomiendo, o sea, si te enfrontas a esto, tienes que trabajar, trabajar, ver si es en elementos, si es en un selector, o sea, si es arriba, si es abajo, la línea cuando hacer pruebas de si es más rápido o menos rápido, con esto, y eso, son pasos, primero elegir, cómo la clase que quieres darle, cómo quieres activarlo, si es en scroll, veréis que tenéis otros, claro, empiezan a salir otros menús, ¿no? del tipo, pues, claro, scroll, ¿dónde? ¿en qué parte? ¿en qué no sé cuánto? ¿qué elemento quieres animar? ¿qué es lo que quieres hacerle? Luego podemos darle también opacidad y que viniera, que eso viene de cero, ¿no? Que viene de cero, y entonces, realmente, al mismo tiempo que viene de cero, no sé si en algunos hay que darle el, ¿diez minutos? Bueno, esto ha sido todo por ahí, amigos. Bueno, no quería explicar mucho más, esto habéis visto que es complejo este, este, este es difícil, si no yo me estoy aclarando este, pero bueno, esto, esto lo he explicado, todo lo de así es así, creo que aquí ya casi las conclusiones, mira, vamos bien, las conclusiones, vamos allí, dos minutos, vamos a las conclusiones, ¿qué es lo que recomiendo yo al final para todo esto? ¿vale? Lo primero es pensar la animación, porque mucha gente hace todo al tuntún, aquello, ¿puedo animar? Lo animo todo, o sea que, es guay lo de animar, ¿eh? Sí, eso me mola. Pensarlo, o sea, vale, la casa, o sea, primero se monta el tipo, luego sale el café, porque claro, es raro que el tío, el café esté ya saltando antes de que él aparezca en escena, que es el protagonista, no sé qué, para que luego te ayudará para cómo recortarlo, si hay cosas que quieres separar o cosas que no, si hay cosas en el fondo que no se mueven, pégalo todo junto en la misma capa. No animes todos los elementos, ni al mismo tiempo, o sea, el tema del delay es importante, de que aparezca uno, que luego se retrase, que aparezca otro, o sea, calcular un poquito, como hemos visto en la línea de, no hemos llegado a verlo en la línea de tiempo, pero bueno, si ahí se veía la línea de tiempo, donde estarían todos los elementos, iban uno a uno, pasando. Después, esto me duele, esto es cierto, o sea, piensa si va a aportar al proyecto o no a la animación, o sea, Amazon o cosas así, o una biblioteca, pues no sé, ahí corriendo a la gente, buscando libros, así como un CVG, no tiene sentido, tiene sentido una marca personal, en algo que sea el Mago Pop, quería poner este ejemplo, parece como interesante, ¿no? Tipo, aparece, desaparece, le digo por si queda grabado y tal, Mago Pop, ay, Mago Pop, te hago la web, y una recomendación es más, que no es una cosa, es que miréis mucho, tengáis culturía de cuando veis una animación en una web o algo así, os imagináis cómo puede estar animado, si cuando intentáis botón derecho, si se guarda como un vídeo, o es una imagen, o veis como código raro, que es una secuencia de comandos, que puede ser que he hecho con Motion Page, o con código puro y duro, y lo que os recomiendo sobre todo, es que os lancéis a la piscina y probéis, ¿vale? Y creo que, ¿cómo vamos de tiempo? Súper bien, ¿no? Siete, siete, vale, os está gustando hasta ahora, está guay, no, está guapa, ¿no? Casi la mejor de hoy, ¿eh? Casi, pero luego viene la de este chico que hay aquí y tal, y claro, a los que les gusta el código, pues claro, esto dicen, estos dibujos, y solo me queda decir, a ver si puedo hacerlo, a ver, ¿cómo era? Gracias por asistir o algo así. Gracias a asistir, que la fuerza os acompañe. Powerpoint, ¿eh? Amigos, Powerpoint, que me ha costado eso. Gracias, Quique, ahora vienen unas preguntitas, Ahora viene la relajación. A ver si tienen dudas, si tienen dudas, ¿eh? ¿Queréis preguntar alguna cosita? No hay dudas, por lo que veo. todo muy claro. Ah, mira, espera, que voy para allá. Uy, que este que me iba a preguntar, este, a ver qué pregunta, a ver qué pregunta este. Desde After Effects. Hola, buenas, desde esta mañana, que lo hemos visto en el hotel, si hemos salido juntos, venga, dime, que no sabía, que me podía haber preguntado. Una cosa que no me has enseñado todavía, desde After Effects, ¿se puede exportar como SVG? Es lo que comenté antes, no sé si rápido o así, pero es, no me queda, se puede exportar incluyendo un plugin, que te hace la exportación, o sea, no que puedas guardar como SVG, tú añades el BobbyMovim este, o BobbyMovim, o lotifiles.com plugin for Elementor, o SVG, gracias maestro. ¿Alguna duda? Ah, vale. Hombre, el este. Lo hago, espera. Hay todos los malos, eh, o sea, mira, el de allí. Muy buenas tus ponencias, como siempre. Gracias. Una cosa que quería preguntarte, que sé que la respuesta, pero bueno, quiero que la compartas, con el, en tema de velocidad, eh. eso ya sabía. Ahí me va a preguntar, esto es retrasar el Pgp? Eh, sí, ¿No he dejado claro que sí? No, pero el SVG menos, pero lo demás sí. Bueno, perdona, esto no es la actitud, sé que, perdona, genuidad, gopre, se ha dicho, ha quedado claro al principio, con el aviso legal, que esto podía pasar. No, no, pero en, en ejemplos que he visto tú, que, de páginas que has hecho, que la velocidad de. Ah, la mía, por ejemplo, la propia, ¿No? Sí, sí, que tiene muy buena velocidad en el Pgp. ¿Que tienen o que no? Que tienen, que tienen. Ah, que tienen, por ejemplo, la, la que hemos visto del Pérez Monserrat, el proyecto este, que este importante, o sea, un proyecto por señal, de marca personal, que le ha servido para, él tenía un par de entrevistas, para ser embajador de cafés y de tal, y claro, tú vas ahí a la entrevista, das tu web y tal, y es que ahí no necesitas SEO, ahí necesitas que la persona que te ha contratado, luego se va a conectar, para ver quién eres y tal, y ve a eso y digo, hombre, este tío maneja aquí, aparte es importante, realmente Pera es importante, en Barcelona es conocido como barista profesional, pero tenía un A en el GTmetrix, no me parece que siempre ponen muy poquito, base por el GTmetrix, hasta que la chica de Community ha puesto 20.000 plugins de SEO, de, ¿cuántos gatitos mueren al día? O no sé qué. y ahora tiene B, pero B está bien, B está bien, ¿no? Gracias, un momentito, tenemos otra pregunta. El Ángel de Fincel, está muy lejos, si no hace falta, a lo mejor está muy lejos. El Fincel. Oye, genial la presentación, muchas gracias. Parece que estés allí, tío, ¿eh? Que me parece que estés por allí, con el audio. Has visto qué maravilla. Ángel, Ángel, está escondido, perdón. Sí, no. Habías dicho que yo no sabía que Figma puede generar ahora, LOTIS. ¿Yo he dicho que tú no sabías eso? No, yo no lo sabía, pero tú has dicho que ahora Figma... Perdona, es que yo he escuchado, tú habías dicho que yo no sabía, como diciendo, me está echando en cara. No, tú sé que sabes de todo. Entonces, sí, que Figma tiene un... el Figma... Figma no sé qué. Yo es que Figma no... Es como un plugin, me imagino, algo así. La pregunta es, ¿tú has probado animar cosas con Figma y es más o menos interesante? O solamente la información? Yo creo que... No, yo estoy viendo... El Fimotion. El Fimotion. Ah, siguiente para antes. O sea, la antes... Uy, no vamos a llegar hoy al Figma, porque... Es para atrás, es para atrás, es para atrás, porque el Figma es antes de Elementor y todo eso. Este es el... Ah, es que estoy al revés otra vez. Aquí está, Fimotion. Sí, la pregunta es si has trasteado con eso, si pueden hacer algunas cosas simpáticas. Que han quedado cosas como que dan cosas chulas, pero en el momento, hasta que no pase otra cosa que tiene que pasar, no voy a hacer lotis. Eso es secreto, lo de... No te puedo contestar ahora en marzo. Vale. Me llamas y te digo. Tienes mi teléfono. Ah, perdonad, que esto que... Quien quiera probar el SVG Gator, luego que me diga directamente a mí cómo puede hacerlo, o sea, que no puedo contarlo ahora, que lo digo luego, fuera de la grabación. No, en marzo no, eso puedo probarlo ya. Si alguien quiere probar el del gatito ese, yo le he puesto el gato, porque era... A mí, cuando lo digo, parece que sea... No, SVG Gator. De Gator. ¿Sí? ¿A otra? Lo del gato es que me ha hecho gracia. Gato, SVG Gator. Le dije a ellos y dijeron, les ha hecho gracia. Digo, no saben ni lo que es un gato en el espalto. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la charla, porque estaba muy bien. Bueno, vuelta ayer. Yo quería preguntarte, a la hora de experimentar, ¿por cuál recomendarías empezar a practicar? ¿Por qué modalidad o por qué... ¿Qué formato, no? De programa. ¿De SVG? Es la primera pregunta que me han hecho interesante. O sea, es la mejor pregunta que creo que del día, va a pasar. Muchas gracias. También vi tu charla del año pasado para ver cómo se hacen las charlas. Muy interesante la de branding, también te felicito. Y la pregunta era, ¿cuál? No. ¿Qué empezaría? Pues yo creo que lo primero que empezaría... Claro, a ver, la gente que ha trabajado con Elementor, estas cosas muchas ya las he testeado, ¿no? Y van a venir más cosas. En el roadmap pone que van a invertir un poquito más de tiempo de los programadores en animar. Y empezar a animar cosas que, eso que se muevan, que aparezcan y tal, es una forma interesante de ver también lo de los retrasos, de que el delay, que no aparezca todo al mismo tiempo, experimentar con eso. Luego, claro, depende si eres diseñador, a lo mejor es interesante el tema del Bitmap, por ejemplo, también hacer una cara que guiño un ojo, cosas así que sean como muy creativas también. Pues son imágenes al final que haces con Photoshop y con ese software que hemos visto, tú lo que haces es intercalarlas. Es una forma, ahí no controla casi cero, casi solo el tiempo que tienes que hacer. Y luego, o sea, lo último, el Motion Page, si quieres empezar a hacer algo y salir vivo del intento. Luego, si te gusta, y luego, si es vectorial, sí que recomendaría probar un poquito el de SVG. No me pagan, ¿eh? Los de ahí. Me ha quedado claro esto, ¿no? Ni siquiera lo que yo pago. O sea, me ha quedado claro. O sea, yo les pago. El SVGator para trabajar con vectorial es muy interesante también. A mí me ha gustado mucho para hacer cosas de animaciones de logos y tal, lo he enseñado en una web en la que el logo pasa por encima y se forman las letras, gira el logo, y 30K creo que ocupaba. O sea, que una imagen, un PNG te ocupa más que un SVG animado. ¿Y en este caso el logo tiene que estar en la misma tampa o separado por tampa? No, que si, el SVG, o sea, realmente no funciona. El SVGator, cuando, si tú tienes los elementos por separado, que normalmente, claro, si son letras separadas, seguro que son elementos en Illustrator o tal, cuando tú les importas, te las importa en una carpeta, porque tú has importado realmente un elemento, pero tú abres la carpetita y tienes los elementos que puedes, o globalmente el grupo, animarlo, viene todo el grupo y luego las letras por separado se animan. Puedes animarlo y luego exportarlo. Lo bueno es que puedes exportarlo luego a un vídeo, vale, has dicho el logo, pero luego en el LinkedIn quiero poner que tengo la nueva web y quiero que el logo se monte, pues ya lo tienes hecho, sabes, o de exportarlo a vídeo o a PNG o GIP o lo que sea. Muy buena tu pregunta, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Fantástico. ¿Alguna pregunta más? Ay, perdón. Esto es como un laberinto. Lo de los cumples, si alguien que está interesado tiene niños. El Zaragoza me queda lejos, pero depende del dinero. Yo tengo una pregunta, pero es más sobre cómo empezaste en esto de la animación dentro de las web. ¿Cómo empezaste? Otra buena, casi te va a quitar el... Casi te va a quitar o estáis a la par, venga, que sois conocidos también en ese. Pues mira, yo empecé a trabajar en un estudio de... No, yo cuando terminé la carrera a mí me gustaba mucho el tema online. Yo era diseñador gráfico, pero ya cogí como la especialización de una cosa llamada multimedia, no sé qué, hice un CD con director que sabía un muñequito y hacía no sé qué, ya animado también el muñequito, o sea que... Entonces empecé a trabajar por una empresa que era filial de Vinicius, John and Rowigan, que no tenían... En esa época nadie sabía, las agencias grandes de publicidad no hacían web porque no sabían hacer webs. Entonces lo que hacían es subcontrataban o tenían un partner que sabía. Y tenían Flash instalado, que es lo mejor que ha pasado en mi vida, hasta que he morido. Y allí yo hacía los dibujitos, tal, y realmente el jefe de la empresa sabía mucho, también tenía mucho gusto y me explicó muchas cosas como lo de los tiempos, no sé qué, la velocidad y empecé a hacer webs en Flash, todo eso. En 90 yo solo diseñaba y realmente la programación la hacían los chicos y los programadores en aquella época. Y fue con el tiempo que yo cuando salí de la agencia, esto no voy a explicarlo porque yo soy buena persona, pero luego los demás a veces... Asaremos, las multinacionales. Vale, pues eso. Yo me fuese de freelance, llevo ya más de 15 años en mi carrera profesional, cuando dices más de 15 es que tienes muchos y no quieres decir cuántos, y empecé a hacerlo yo solo Flash, o sea, animar, cositas, tal, y claro, hasta que llegó, no sé quién, Google dijo otra vez, otro, otra vez el mismo personaje, yo creo que ahí hay puntos en común. Llegó y dijo, ahora no quiero Flash, porque te pueden hackear, le digo, hackear te pueden con Flash o sin Flash. ¿Qué es eso? Pero no le interesaba o algo, quería que fuera a tomar la edad y se fue a Zaragoza, no, a otro sitio. Y ya, pues nada, llegó Elementor, entonces con Elementor fui probando y dije, oh, lo animo todo, los textos vienen todos y le digo, esto es un mareo, voy a quitar alguna animación. Y luego me intenté, cuando vi que Alberto Perojo, que está aquí entre nosotros, es un inspirador, porque ya hay dos ponencias que ha inspirado. Bravo, Alberto. Ya me estoy pasando, ya tranquilo, ya termino. Y me dijo, oye, ¿por qué haces una charla de animación? Pues no me había dado cuenta hasta entonces que animaba, te lo digo, de verdad. Dije, coño, que lo estaré haciendo bien, que la gente se cree que lo hago bien. Entonces dije, pues voy a buscar nicho, voy a buscar nicho. Y pues todos estos programas, pues que uno me empezó, no está aquí Víctor, pero otro, que me dijo, oye, que te he visto que soy VGCator, pero que a mí el que me gusta es el Motion Page. Y digo, pero tíos, eso es como, es monstruo eso. Yo no me voy a poner, tardé un poco, pero me iban tanta gente preguntando, tú, venga, Motion Page, Motion Page, Motion Page, ese VG Gato, todo esto, he desarrollado, larga la pregunta a lo mejor, pero bueno. Que eso. Y digo, pues nicho, venga ahí. Y no hemos visto ni lo del ping pong eso de pádel. Bueno, ¿verdad? Pádel, que tú veis la pelota y va así, 100. Para una PP. De pádel. ¿Alguna pregunta más? Aquí viene, yo creo que aquí hemos quedado bien todos. ¿Dónde tenemos un poquito de tiempo? Bueno, pues nada, fantástico, Quique. El regalo, oye, sé que hay regalos, a ver. La taza no, pero el regalo lo quiero. Enhorabuena, por la valencia. Y bueno, desde Wordpress, o sea, Wordpress, perdón, WordCamp Zaragoza 2024, queremos hacerte este regalito. Muchas gracias. Gracias.